Este servicio que ya prestamos desde hace muchos años es un servicio que presta el ayuntamiento a todas las personas que tienen una cierta discapacidad, a dependientes, a gente muy mayor, que los atendemos en sus propios domicilios y que no pueden atender sus necesidades más básicas, como puede ser, por ejemplo, la higiene personal, la alimentación, la medicación, incluso algunas de las compras o limpieza de sus propias casas. Por lo tanto, es más de un millón de euros que dedicamos a este programa. Este programa es uno, como digo, de los programas más sociales y más sensibles que tiene el Ayuntamiento de Castellón.